Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez en Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, señor baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El Padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Por ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas que la fe, que es un regalo de Dios al cual nosotros estamos llamados a cultivar y hacer crecer, es puesta a prueba, muchas veces. Más de la que nos imaginamos. Y el poner a prueba la fe significa realmente hasta dónde estamos nosotros dispuestos a creer, cuál es el sentido de lo que nosotros creemos. Porque es muy fácil creer cuando la vida es violín y rosa, cuando nos va bien, cuando todo nos sale a pedir de boca. El desafío es, como decimos comúnmente, cuando las papas queman, cuando sabemos que la cosa se pone difícil. Y acá Jesús claramente en el Evangelio lo muestra. Le dice al funcionario, tu hijo está vivo. Es decir, no necesitas ver los signos para poder creer, sino que es confiar en la palabra de quien realmente tiene ese poder de hacer que todo fluya en nuestra vida y que todo se dé para que nosotros podamos ser plenos en nuestro caminar. Y ahí está el secreto. Nosotros también a veces somos aquellos que necesitamos las pruebas, necesitamos comprobarlo, necesitamos ver. Muchas veces la razón puede más que nuestra fe. Y eso hace que perdamos de vista que Dios tiene en nosotros o realiza en nosotros un montón de obras y de gestos y de signos que muchas veces no somos capaces de descubrir porque queremos las pruebas, queremos verlo. En esto de la fe, precisamente lo que tal vez no se use tanto como sentido es la vista. Se ve, pero también y sobre todo se cree. Es un lanzarnos a un vacío que sabemos que no es vacío porque ahí está Dios. Es un confiar, aunque no tengamos empíricamente las pruebas para eso. Pero sí tenemos la certeza de que Dios ha cumplido la promesa y que está en medio nuestro. Si no es cuestión de mirar nuestra propia historia. Como dice la primera lectura Isaías en esa profecía, lo mejor siempre va a estar por venir. Dios tiene planeado que esa Jerusalén, es decir, nuestra iglesia, se vea resplandeciente. Y de hecho es a lo que nos estamos aprontando, a vivir la Semana Mayor en el cual Jesús, dando muerte, entregando su vida y dando su sangre, nos salva con la resurrección. Por eso siempre lo mejor está por venir, porque nosotros tenemos esa perspectiva de que la muerte no es el final, sino que es la certeza de un paso a una vida mucho más plena. Y eso no lo vemos, pero sí lo creemos, porque lo experimentamos en nuestro corazón. Que podamos realmente ser capaces de creer, no solamente en lo que vemos, sino creer en lo que realmente sabemos, por certeza en el encuentro con la Palabra, que Dios nos lo promete y lo cumple. Que seamos aquellos que pongamos toda nuestra fe, nuestra esperanza en manos del Señor y que nos dejemos guiar por Él. Cuando Él nos dice seguir este camino, ya se está dando, que confiemos, que seamos capaces de caminar, porque sabemos que Él está dispuesto siempre a sanarnos, a levantarnos y a invitarnos a seguirlo para nuestra plenitud de vida. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.